Silvina Silvina está mirando Silvina Luna está mirando Silvina está mirando, hola Valeria Lo loco de esta cuestión es que uno te escucha a vos y entiende el reclamo lícito y uno se pone en tu lugar y realmente la debes estar pasando mal pero cuando uno habla con la otra parte te dicen todo lo contrario déjame leerte lo que escribe Silvina mientras escucha tu relato yo como mujer del polaco me gustaría que puedan arreglar todo que haya paz y que se lleven bien por la felicidad de alma es lo que dice Silvina con respecto a las amenazas que acabas de recibir Valeria me dice ustedes se piensan que el polaco va a tener tiempo de hacer esas cosas con los problemas que tiene lo único que quiere es que se resuelva rápido y ver a su hija el pago de alimentos él pagó los alimentos hasta hace dos meses atrás si no le paga es porque todavía legalmente no puede darle el dinero porque ella por vos Valeria no quiere arreglar el alimento ni los días para verla y continúa que legalmente no puede tiene obra social acaba de mandar la foto de la credencial vale el jardín lo paga él y el departamento está a nombre de él o sea que lo tiene que pagar sí o sí porque si no tiene problemas él todas las denuncias sigue Silvina aparecieron a partir de que él sale conmigo hasta ahí todo lo arreglaban entre ellos y él pagaba cosas de más me manda también las copias de los pagos ahí estamos viendo en pantalla vale la credencial que envía Silvina de la mutual de la obra social yo simplemente te expongo la palabra de ella que me parece que es lo más satinado no escuchar las dos campanas ahora no puede tener la madre el carnet original bueno y está mandando también las copias de los pagos ¿cómo vale? ¿me puedo responder? sí claro mi amor sí bueno no sabía que de golpe mi hija tiene una nueva madre sabemos que yo parece estuve cinco años en pareja con el papá de mi hija sé quién es lo conozco mejor que nadie y que cualquier otra que se cruza en su camino porque tiene mil novias y esta es una más del pasar la historia entre él y yo la sabemos solo él y yo puertas adentro pasaron un montón de cosas que ni ella ni su abogado saben realmente el polaco tiene adicciones y se tiene que recuperar si ahora se curó la verdad me pone muy feliz por mi hija yo y únicamente yo sé la mierda que tuve que bancarme dentro de esa casa donde ella hoy vive ok y el tema de la mutual estaría bueno que la mi hija la haya tenido hace dos años y medio atrás no a partir de enero que yo denuncio y yo denuncio avísale a la chiquita en diciembre lo cual se hace público después en enero pero yo mi denuncia en la comisaría la hago en diciembre antes de las fiestas y antes de irme con él a Córdoba porque tenía miedo que me vuelva a pegar a la chiquita y a la chiquita